Y continuamos relevando lo que pasa en Río Tercero con cuanto a las restricciones que hay de muchas actividades aún. Y vamos a hablar del tema de los gimnasios, por eso estamos ya con Roberto Galeano, propietario de Vita en Life. ¿Cómo estás Roberto? Soledad te saluda. Buen día, buen día. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Mirá, acá atentos a la... tuvimos recién una reunión con la parte municipal. Bueno, los alentaron que el lunes abrimos todo, dado los casos que hubo acá, que se querían tener siempre en una línea baja, digamos, de crecimiento. Así que creeríamos que el lunes, si corremos un poquito con suerte, que toda la gente cumple los protocolos y no hay más infracción, estaríamos abriendo el lunes. Bien. Han quedado conformes ustedes con este tiempo considerable, siendo que en Córdoba, justamente el martes pasado, se podían abrir los gimnasios y era toda una prueba piloto y una esperanza que se abría. Bueno, acá en Río Tercero se demoró justamente por los casos que fueron llegando. Sí, mirá, hay mucha incertidumbre en todo esto. Es decir, que nosotros no los habilitaban por pocos casos y en Capital o en otros lugares habilitaban por más. Pero bueno, eso es una función que de la parte, digamos, provincial, regional, todo por ahí, para mantener bajo los niveles, que no haya más infracción, como decía recién. Así que, bueno, sí, eso los pareció correcto en el momento de la otra semana que cerraron. Y bueno, los tocó justo el día que la provincia de Viguito que llegara acá a Río Tercero con un poquito más de fuerza el virus. Así que bueno, tuvimos esa mala suerte, pero ojalá que vaya todo para bien y que el lunes estén más bajos los niveles de infracción o cero. Y que podamos abrir y que estemos todos con fuerza para seguir trabajando, para empezar a trabajar después de cinco meses y medio acá. Sí, Roberto, bueno, ¿cómo se preparan? ¿Cuáles son las expectativas? Hay mucha ansiedad, imagino, porque es lo que vos decís, ¿no? Más de cinco meses sin poder trabajar y ahora, bueno, volviendo ya a lo que ustedes saben hacer y la actividad que vienen sosteniendo hace tantos años. Sí, mira, como te decía, es grande la incertidumbre porque el virus este no se sabe cuándo va a surgir más fuerte o menos fuerte, pero sí, sí, sin duda esperando a todos nuestros alumnos, a vos que vuelvas al gimnasio, que bueno, que somos gente de salud, que somos gente en estos momentos de tanto estrés, que también hacemos muy bien en todos los aspectos a la gente, no solamente la parte estética, sino la parte salud. Somos la primera línea que los tendrían que haber dejado abrir antes de muchos otros rubros porque podemos cumplir todos los requisitos de los protocolos y, bueno, como te decía, somos la primera línea de fuerza para salud, contra el estrés, todo, que es una gran, hubiese sido una gran oportunidad para nosotros de trabajar y una gran oportunidad para la gente también de no enfermarse, porque la gente al no hacer ejercicio, a lo mejor se descuida más, en el uso del barrijo, en la juntada con la otra gente. Bueno, como te digo, el gimnasio para todos los que lo queremos, para todos los que estamos acostumbrados a hacer gimnasia, fue una equivocación, pero bueno, ya estábamos acá dispuestos a trabajar y a brindar a la sociedad, como vos decías, lo mejor que sabemos hacer porque hace tantos años que lo dedicamos a esto. Así es, Roberto, te agradezco mucho la comunicación y ya nos llegaremos el lunes para relevar los protocolos, para ver cómo han arrancado y para darles también nuestro ánimo en esta nueva etapa que van a comenzar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estamos viendo entonces el lunes. Gracias, hasta luego.